El Conservatorio Profesional de Música de Alcazar de San Juan, Campo de Cristana, sigue promoviendo entre sus alumnos cursos de perfeccionamiento a las clases habituales que se ofrecen en las distintas disciplinas. De esta manera, esta semana en Campo de Cristana se han realizado dos cursos, uno de trompeta y otro de piano, que responden a la complementariedad educativa que en la institución se busca para el alumnado. El Conservatorio tiene propuesto hacer cursos de formación durante todo el año, o bien sea por el CPR, o bien sea cursos que propongan los departamentos o los diferentes profesores de cada asignatura del centro. Por supuesto, para quitar un poco la monotonía de las clases, de tu hora semanal con el profesor, y sobre todo, cuando vienen profesionales de esta talla, pues entonces, por supuesto que es... mejorar y aportan mucho a lo que es la rutina diaria del estudio de los chicos. En ese sentido se ha pensado salir un poco de lo que es la rutina de todo el año, y luego también, pues aportar un grano de arena más, que es bastante grande con la aportación de César, pues a su formación, que muchas veces aporta cosas nuevas, aporta formas diferentes de trabajar las cosas, y bueno, eso siempre es enriquecedor para la formación de tanto los chavales pequeños como los más grandes. La música es una formación artística muy subjetiva, entonces es muy interesante para los chicos tener diferentes puntos de vista, que les enseñen diferentes puntos de vista sobre las obras. Intentamos traer pues lo mejor que hay por España, o incluso internacionalmente, que vengan a los cursos. De esta manera, el curso de trompeta estuvo impartido por el solista de este instrumento de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid, César Asensi, quien impartió clases técnicas a los alumnos de entre 10 y 28 años del grado elemental y profesional de trompeta. Actuaciones que se complementaron con grupos en tríos o cuartetos, y que se ajustaban a los conocimientos de los alumnos, en un instrumento cuyo aprendizaje afirmaba era duro y complicado. Los chavales sí que parece que tienen muchas ganas de aprender y de ver a ver que lo que les dice es de nuevo, siempre dicen algo nos va a decir que no sabemos, siempre en esto de la trompeta siempre estamos esperando que nos digan algo para mejorar, porque es un instrumento a veces muy duro y complicado y siempre esperamos mejorar mucho, claro. Por otro lado, Juan José Pérez Torrecillas, catedrático en el Conservatorio Superior de Granada, fue el encargado de impartir un cursillo de perfeccionamiento de piano a niños de 14 y 15 años. El profesor estaba muy contento con el nivel que existía en el conservatorio, en tanto que veía a los alumnos con iniciativa de profundizar en nuevos conocimientos, algo por lo que felicitó a la institución. Yo creo que se está haciendo un trabajo en este centro así, nada más que entrar, que no he tenido todavía tiempo de poder contrastarlo bien, pero nada más que entrar me dio cuenta de que hay un ambiente súper extraordinario y magnífico, que el alumnado está completamente abierto a todos los perfeccionamientos y a todo el trabajo que se quiere realizar aquí. El conservatorio seguirá promoviendo en próximas fechas nuevos cursos de perfeccionamiento en otras especialidades musicales.